El programa de inglés en CSUES está siendo completamente reestructurado. Queremos que el alumno CSUES obtenga lo mejor en estos cuatro semestres que hay para este módulo de inglés. Hemos ido por diferentes opciones, buscando estrategias diferentes y encontramos que el programa SMART es el que más se puede adecuar a nuestras necesidades. Ahora que hemos tenido la oportunidad de capacitarnos nosotros y de entrar a las clases en los diferentes niveles, específicamente los cuatro niveles que son los que nosotros vamos a llevar a CSUES, he visto que lo podemos hacer, que va a ser muy importante para el desarrollo de las competencias de nuestros alumnos y se puede perfectamente adecuar. Hemos estado aquí por dos días ya, tres, este es el tercero, y tuve la oportunidad de entrar a dos clases de dos niveles y la verdad que es una forma de aprender el idioma muy dinámica, con mucha interacción entre los estudiantes, el estudiante con el profesor. Con este convenio es importante recalcar que se incrementará el número de estudiantes, pero también para el programa de intercambio académico, es decir, estudiantes cursando aquí materias en los diferentes programas educativos que Canarian College tiene, no únicamente durante un mes, sino durante un semestre. Desde las primeras clases, desde la primera clase, la plataforma y el facilitador están llevando al alumno a una continua práctica. So, hopefully, the next time that you watch this video, you understand perfectly English, and you're glad enough as to say that Smart and Césules were able to boost your English capacities and to help you find a better job and a better quality of life.